Vamos a ir a un tema que ha venido para quedarse, por lo menos por un buen tiempo, que es el Antel Arena. El director de Antel por el Frente Amplio, Daniel La Rosa, tomó la auditoría que hizo la empresa Ecovis sobre el Antel Arena, la auditoría que, bueno, ustedes la conocen, la que concluyó que el costo total de la obra fue 120 millones de dólares y la estudió y, según su visión, descubrió que hay errores muy burdos en esa auditoría para preguntarle acerca de esto que hizo con la auditoría, estos errores que dice haber detectado. Tenemos aquí en el estudio a Daniel La Rosa, director de Antel, en representación del Frente Amplio. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias. Bienvenido a estar acá. Un día muy feliz para mí en particular. Y para varios de ustedes. Se suma a la mesa de un techo. Se quedaron todos contentos. Bueno, tenemos siempre a Nico que representa... Para equilibrar. Que no se equilibra y nos impide descarriarnos, digamos. La Rosa, ¿por qué decidió estudiar la auditoría que hizo Ecovis? Sí, básicamente lo primero que observa y que llama la atención es la diferencia que hay entre la auditoría de Ecovis y los números que el Tribunal de Cuentas emitió para el Parlamento, para un pedido de informes del senador Mieres, donde hay una diferencia de 34 millones de dólares entre las dos evaluaciones, digamos. Eso me parece que fue un disparador para mirar los datos bases de la auditoría y tratar de ver qué reproducir lo que hizo. Perdón, me he perdido un segundo. Está la Ecovis, 120 millones de dólares. ¿La que recibió Mieres, de quién era? Del Tribunal de Cuentas de la República. Del Tribunal de Cuentas. En marzo del 2019, y le daba la suma lineal de todos los gastos e inversiones, le daba 86 millones de dólares. 86 millones de dólares. Que de todas formas es más del doble del dinero que se dijo que se iba a gastar, a invertir. Bueno, sí, mira, es totalmente diferente lo que se le pide al Tribunal de Cuentas con lo que se le pide a Ecovis. Me parece que eso también vale aclarar. A Ecovis se le pide una comparativa. Al Tribunal de Cuentas se le pide cuánto se gastó linealmente. Ahora voy a explicar de repente un poco más. A Ecovis se le pide una comparativa. Cuando se pide una comparativa se le... Se compara con el plan de negocios. La propia Ecovis hace referencia al plan de negocios elaborado en su momento por Antel, evaluado por el Gobierno Nacional y finalmente aprobado por el Gobierno Nacional. Ese plan de negocios es de marzo del 2015 y ese plan de negocios finalmente tiene tres escenarios. Esos escenarios son de 57, de 64 y de 71 millones de dólares. O sea, varía ante la incertidumbre de los datos, se toma una base de 57 y se da un margen hasta 30% de variación. ¿Qué pasa? Eso está evaluado en términos de inversiones y está evaluado en dólares constantes del 2014. Eso está explícito en el plan de negocios. Perdón, La Rosa, lo que sí es verdad y ha sido parte de la discusión es que cuando surge la idea de la Antel Arena, públicamente, más allá de que entiendo que después viene el plan de negocios y ahí entonces empieza a readecuarse las cifras, se maneja públicamente la cifra de 40 millones que después se ha dicho que era solo la obra y no contemplaba todo lo que implicaba alrededor, pero fue una discusión política en el Gobierno del Frente Amplio si se seguía adelante o no se seguía adelante con la obra y en aquel momento cuando surge la iniciativa hablábamos de una cifra que es menor incluso a la que después tuvo a partir del plan de negocios, que eran esos 40 millones de dólares que ahora el Gobierno repite tanto. Sí, sí, exactamente. La discusión política fue saldada con el plan de negocios que yo estoy nombrando. Los 40 millones de dólares implican solo la obra civil, solo obra civil de la Antel Arena, la estructura de la Antel Arena y del auditorio Canario Luna que está al lado. Entonces, esos 40 millones no es lo que plantean los arquitectos que arman el llamado a ideas para qué construir ahí. Entonces, estamos en una etapa muy previa que estamos hablando en abril del 2013, donde solamente se plantea eso. Además, esos 40 millones dicen más tributos. O sea, no es solo la obra civil. Falta el BPS, que son otros 4 o 5 millones más. Entonces, estamos hablando de 45 millones para la obra civil concreta. Pero lo que hace la diferencia entre una obra civil y una arena es todo el equipamiento que lleva arriba. Eso es lo que brinda el espectáculo, lo que te hace la diferencia. Bueno, nosotros estamos diciendo que en el plan de negocios sí se tuvo en cuenta todos los elementos que lleva una arena. ¿Por qué no? Eso Ecovis no lo contradice. Están todos los elementos que después se construyeron, están ya en el plan de negocios. Y entonces, ahí se agrega el costo correspondiente a esos aspectos que son el 30 o 40% del valor. Creo que lo que dices, Nico, es que eso no estaba planteado en el inicio, cuando se promotió la obra. Claro, cuando se genera el plan de negocios, en realidad la decisión ya estaba tomada. Se venía, de hecho, desde 2013. Y en ese momento no se sabía, entonces, cuánto iba a terminar saliendo todo. Y yo entiendo, había mucho más que solo la obra civil. Pero justamente eso había que contemplarlo a la hora de tomar la decisión. Más si multiplicaba por tanto o aumentaba tanto el valor que iba a tener el proyecto en general. Está bien, se hicieron obras alrededor, pero bueno, eso lo iba a terminar pagando ante él. Sí, no es solo la obra alrededor, es todo el equipamiento interno. Y el equipamiento, bueno, con más razón, ni siquiera se estaba contemplando lo que iba a terminar saliendo de la arena. O sea, el diferencial, lo que usted dice, el diferencial, la parte técnica, no estaba contemplada cuando surge esa discusión y cuando se toma la decisión. Claro, pero eso porque el arquitecto estaba viendo las ideas para la parte de cómo iba a hacer exteriormente eso. O sea, el objetivo de esos arquitectos era uno. Bueno, después cuando se decide qué proyecto hacer, hay que hacer el proyecto completo, ¿no? No vamos a hacer un proyecto que no tenga sanitaria, que no tenga luces, que no tenga el equipamiento de audio, que no tenga butacas. Eso es diferente. O sea, eran dos aspectos diferentes. Lo concreto es que cuando toma Ecovis y hace este análisis, se saltea pasos básicos que hay que hacer cuando se compara en el tiempo. Eso es mi gran objeción. El plan de negocios elaborado, y es el que es aprobado por el gobierno del Frente Amplio, de Tabaré Vázquez, del segundo gobierno, no es el 40. Lo que es aprobado por el gobierno del Frente Amplio es 57, 64 y 71. Cuando Ecovis hace un análisis, suma todo. Y acá está claro que no se puede sumar inversiones y gastos. Porque una cosa es la inversión, lo que se anuncia como inversión, otra cosa son los gastos. En todo caso, si hubieran hecho eso, tenían que comparar con los gastos que también prevía el plan de negocios, porque el plan de negocios era completo. Tenía inversiones, tenía ingresos y tenía gastos. Entonces, y además todo estaba puesto en dólares contantes del 2014. Eso implica un trabajo más allá de sumar números. Primero hay que discriminar entre inversiones y gastos, o sea, solo sumar las inversiones, y después esas inversiones ponerlas en el tiempo en el 2014. Eso implica una tarea de deflactación mediante índice. Básicamente, es una tarea común, habitual, y que se enseña muy temprano en Facultad de Ciencias Económicas. Y eso no lo hizo Ecovis. No puede comparar en el tiempo sin llevar los datos al mismo lugar del tiempo. Entonces, una tarea básica que tendría que haber hecho para poder hacer una comparación, no la hizo. Una duda a propósito de eso. Esa metodología o ese paso que no dio, ¿sí lo había seguido el Tribunal de Cuentas cuando le responde a Mieres? Porque lo que decía Gurméndez era que Ecovis aplicó la misma metodología que se había aplicado cuando, por ejemplo, se le había respondido a Pablo Mieres. No, a Pablo Mieres se le contestó la suma lineal de todo. O sea, no se aplicó. ¿Por qué? Porque a nadie no se le pidió al Tribunal de Cuentas que compararan el tiempo. Lo que yo estoy diciendo es, técnicamente, para comparar en el tiempo, hay que hacer determinados cálculos sobre los números. Es como si nosotros el PBI lo midiéramos en términos corrientes. Entonces estaríamos creciendo año a año entre 15 y 20%. No, lo medimos en términos constantes. Es decir, crecemos 3% en términos constantes. No podemos, el salario real, ¿cómo se mide? Bueno, en términos constantes de poder adquisitivo. Si no, nuestro salario nominal está creciendo permanentemente y quizás cada 10 años duplicamos el salario. Entonces, son cuestiones básicas. Y según esta metodología que tú mencionabas, que se debería haber hecho por parte de Ecovis, ¿cuánto entonces costó el Antel Arena? Claro. Entonces, el Antel Arena, según los cálculos nuestros, costó 65 millones de dólares de inversión. O sea, ellos meten en la cuenta también inversiones y gastos. No me queda claro por qué los gastos no deberían ser... No, sí, el ejemplo que se puede dar para la teleaudiencia es bastante gráfico. Si yo quiero saber cuánto invierto en un auto, pongo cuánto pagué en la automotora. No pongo la patente de rodado, no pongo el gasto durante 5 años de NAFTA. O sea, cuánto gasté en el auto de inversión es eso. Lo otro es todo gasto que surge en la parte... ¿Y a qué se refiere? ¿Cuáles serían los gastos tan incluidos? Los gastos incluidos son todo lo que no está... Eso es, claramente, yo ahí no hago evaluaciones. Yo tomo ahí la contabilidad de Antel. La contabilidad de Antel, y es una cosa básica en contabilidad, es cuando ingresa una boleta, sea la que sea, lo primero que se clasifica en cualquier empresa, si es inversión o si es gasto. Yo ahí es lo que Antel clasificó como inversión, lo puse en inversión, lo que clasificó Antel como gasto, está en gastos, es la imputación básica, le dicen. ¿Pero saben lo que es? O sea, ¿qué son esos gastos? Sí, sí, esos son gastos... Hay de diferente tipo, puede ser algún tipo de consultoría, puede ser gastos de alimentación, etc., puede ser gasto de oficina, son todas cosas que no van en la inversión delante de la arena. Bueno, pero si yo para comprar el auto hago una consultoría para elegir qué modelo... Ahí estoy gastando en el auto. Te aclaré, la consultoría, en parte, algunas están, porque, por ejemplo, si uno consultó a algún especialista para determinadas fases del diseño, eso obviamente está incorporado en la inversión del bien. Hay algunas cosas que no, o sea, dependiendo de cada rubro, es muy específico, pero ya les digo, no fui en particular mi equipo ni yo que clasificamos eso. Es la clasificación de la contabilidad Antel y se puede verificar. ¿Y cuál es el número de gastos? El número de gastos son unos... de 3 a 5 millones de dólares más. ¿Pero qué pasa? Se podría hacer una comparación con gastos, pero siempre precaviendo esto de que el plan de negocios tenía gastos y en la comparativa hay que poner los gastos actualizados también. Bueno, ellos ponen, ECOVIS pone en la comparativa solo inversiones, eso está clarísimo, y de este lado, hace en dos columnas, en este lado solo pones inversiones del escenario más bajo y de este lado suma gastos e inversiones, no los actualiza, no tiene en cuenta otra cosa importante que también es de los primeros años de facultad, que es el valor-tiempo del dinero, o lo que todo el mundo conoce de que si uno invierte espaciadamente en el tiempo, todo el mundo no, pero a nivel económico, si uno invierte espaciadamente en el tiempo, tiene beneficios por hacerlo. El plan de negocios, cuando yo digo 57 millones de dólares, es como si hubiéramos gastado los 57 ese año. Entonces, el plan de negocios y la inversión en sí se hizo en cuatro años. Eso, la empresa tiene capital, y ese capital juega durante tres años, y eso hace abaratar la inversión. Entonces, ese efecto tampoco se tiene en cuenta. No se pueden comparar, aunque no haya inflación, no se puede comparar en el tiempo flujos de dinero sin actualizar, que se dice, o descontar. Bueno, ese descuento no se hizo. Por eso, yo digo, hay que llevar todo, ya sea por inflación y por valor-tiempo de dinero, al 2014. Y ahí sí tiene sentido una comparativa con el plan de negocios. Y esos 120 millones que ahora anuncia el gobierno, que entiende que se gastó en el ante de la arena, si lo llevas al año de construcción, ¿concuerda con las cifras que tú nos estás dando, de 65? Si tomás. Sí, sí, los números son los mismos. Si tomás las inversiones, solo las inversiones, y lo llevas al 2014... Digo, porque gastos es muy poco, por lo que tú nos estás diciendo. No parece ser una variable principal. Claro, yo te estaba hablando gastos contantes al nivel de... al 2014, ponele. Pero lo que puede ser es que el gasto corriente sumado por ECOVIS sume 6 millones de dólares. Igual estamos lejos, es 120, 65 más 6. Porque además de las compras, ECOVIS suma otros elementos que claramente a nuestro entender no van. Por ejemplo, suma cerca de 3 millones de dólares de los salarios de los funcionarios del TEC que participaron. Y ahí el concepto es claro. Esos salarios hubieran sido pagados igual. ¿Por qué atribuirlos al ante la arena? No tiene ningún sentido, porque... Se hubieran hecho otras tareas, ¿no? Esa gente se hubiera dedicado a otras cosas. No, no, porque ¿qué pasó? Pero básicamente todo el proyecto ante la arena estuvo tercerizado. Entonces, esto eran tareas de control. Son partes de salarios de gente que participó. Más allá de que a mí me parece que... Primero que también lo acumularon en el tiempo durante 6, 7 años, salarios de gerentes, etcétera, que en parte participaron. Pero todo estaba tercerizado. Esos gerentes no cobraron más por hacer esta tarea. Cobraron lo mismo que hubieran cobrado si no se hubiera hecho este proyecto. Entonces, ahí el concepto es ¿por qué sumamos eso si eso igual hubiera sido pagado por Antel? ¿Ese ítem cuánto es? Cerca de 3 millones de dólares. Estoy tirando así, en la suma de Antel. Pero igual seguimos... 65, más 3 o 4 de gastos. Sí, sí. Más 5K. Seguimos lejos de los 120. Sí, claro. Primero, hay un tema de todo de... La actualización pesa mucho. O sea, la actualización lleva a esos 65 a muchísimo. Pero además, Ecoviz tiene una diferencia importante en las compras que solo es atribuible a que incluyeron el IVA. No hay otras compras. No hay otras compras. No hay manera de que si uno suma... O sea, si uno suma lo que dice el Tribunal de Cuentas y le agrega el IVA, llega a lo de Ecoviz. Entonces, claramente, uno deduce que no hay otras compras mayores, no hubo más compras posteriores. Y por tanto, a nuestro entender, está incluido el IVA. Básicamente porque en realidad estaba bastante confuso si uno no conoce el sistema interno de Antel porque los importes están con IVA. Ahí, porque no todos somos especialistas en el tema, y me incluyo, el tema es que Antel, luego de pagar esas obras, podía descontar el IVA y entonces, en definitiva, no lo terminaba pagando. De repente aparecía en la boleta, pero después lo terminaba deduciendo de impuestos. Sí, sí. ¿Y eso fue así? Las empresas, todas las empresas descuentan IVA porque, por un lado, tienen insumos que pagan IVA y, por otro, venden. El IVA es el impuesto al valor agregado, o sea que se descuenta y, claramente, siempre tenés un saldo a favor cuando sos una empresa que vendés. Entonces, el IVA no es costo. No es costo para este proyecto ni para ningún proyecto de los que yo he trabajado. Usted expuso esto, entre otros lugares, en una entrevista en brecha larga que le hicieron, y Ecovis respondió que, si bien el IVA estaba en las facturas originales de Antel, ellos lo descontaron, dicen. Sí, sí. Lo que pasa es que, mirá, la respuesta de Ecovis es clara. Todos los puntos que yo plantee lo aceptan porque dicen que hicieron todo lo que yo digo que son objeciones, que no se puede comparar así en el tiempo, lo aceptan. Lo único que no aceptan es eso. Pero no hay otras compras. Ese es el tema. No hay otra posibilidad de que sea otra cosa. O sea, si no hicieron algún cálculo mal, tomaron un tipo de cambio que no tenían que tomar. Hay determinadas reglas para tomar los tipos de cambio. Pero el tema que coincide exactamente con el IVA. ¿Cuánto debe hoy, perdón? Sí, dale. Iba al tema de la deuda que hay. No sé si querías algo sobre este punto. Sobre Ecovis, actualmente, porque estamos hablando de que comete errores de que alguien en primer año de contabilidad no los cometería. No lo escuchó usted particularmente, pero Carolina Cose ha puesto las dudas a propósito de quién está al frente de Ecovis, diciendo que es un militante del Partido Nacional, algo que de hecho es público. Pero la respuesta de Antel sobre eso es que Ecovis se presentó a un llamado abierto, muy competitivo, en el cual se presentaron otras siete empresas. Forma parte de una asociación de consultorías internacional. Y de hecho tenía trabajos similares con el Estado, contratado por el propio gobierno del Frente Amplio. Entonces, ¿por qué Ecovis cometería todos esos errores que usted está señalando que figuran en su auditoría? Bueno, ellos lo atribuyen a que siguen lo que les indica el pliego. Y es verdad, el pliego es muy sesgado. Le dice qué tiene que incorporar. Pero lo que uno espera de una consultoría es que haga las cuentas como tiene que hacer. Y si tiene que hacer una cuenta porque se la piden, tiene que aclarar que no se pueden sumar peras y boñatos juntos. Y tiene que decir, lo comparable es esto. Ellos lo atribuyen a que el pliego les decía, pero yo creo que profesionalmente hay que hacer las cuentas de determinada manera. Y no creo solo yo, es lo que te enseñan en facultad. Y es lo que debería hacer cualquier consultor. ¿Cuánto debe hoy Antel por el Antel Arena? Porque se ha hablado de más de 40 millones de dólares. Sí, se pidió un préstamo por 58 millones de dólares. Exactamente a hoy no sé, pero anda en torno a 45 o 48 millones. Entonces si salió 65 y se debe en 48, se gastó solo, hasta ahora se han pagado 17. No sé si la cuenta rápida. En términos reales sí. En términos reales sí. O sea, hubo una parte que se financió con capital propio. Que debe ser, es la diferencia esa. O sea, el préstamo surge a partir del freno que se le hace el proyecto, el estudio a partir del plan de negocios, la aprobación por el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, lo que se impulsa es un fideicomiso para la financiación. A partir de ahí está financiado. Lo anterior no está financiado. Me gustaría preguntarle sobre su visión delante de la arena. El otro día estuvo Gurméndez acá y él, bueno, dio la visión que tiene, que no es positiva de la obra, en fin. Pero la pregunta nuestra fue, usted ahora es el presidente delante, usted tiene que administrarlo, administrarlo bien, sacarle provecho. ¿Cuál es la suya? ¿Usted cree que esto, porque es deficitario, ha sido deficitario antes de la pandemia, en la pandemia, después de la pandemia? ¿Cuál es su visión? No, esa es otra equivocación que hace Coviz. Porque Coviz, en uno de sus objetivos de trabajo, es cuánto resultaron los valores operativos. Ahí yo, lamentablemente, no me fue suministrado esos datos. Pero claramente, aunque le creyera a lo que hace Coviz, creyéndole, los resultados operativos omiten el mayor ingreso que tiene el antel arena. Entonces, eso se llama derecho de nómina o derecho de denominación. Los anteles arena en el mundo no se hacen por el objetivo de generar plata con los espectáculos, se hace con el objetivo de marketing del derecho de denominación. Nosotros ahora estamos, de alguna manera, haciendo propaganda ante él, nombrándolo. Digo, si fueran con connotación positiva, me agradaría más. Lamentablemente, lo que hemos visto es que se le ha agregado connotación negativa. Que yo entiendo que la discusión puede darse a nivel político. Lo que yo he cuestionado mucho a Gourmet, en particular, es que él está al frente de eso. Y la verdad que hablar en contra de los propios activos de la empresa que uno tiene que defender no está bueno. Más allá de las posturas que uno tenga. Ahora, hay dos situaciones, ¿no? Coviz dice que costó 120 millones, el tema está en la justicia. Tú decís recién que costó 65. ¿Cómo seguir adelante con esto, entonces? ¿Tú vas a enviar a la justicia esta postura, el informe que vos hiciste? ¿Cómo siguen adelante? Nosotros tenemos un informe muy completo que estima estos valores, etc. De alguna manera, lo que queremos hacer llegar a la justicia no es el valor que estima un equipo de trabajo nuestro, sino más bien las objeciones principales. Me parece que la justicia o la fiscalía debería pedir un peritaje de esto y que se hicieran las cuentas. Esto que yo digo... ¿Y por qué eran secretos los gastos en el Antel Arena? Venga. ¿Tiene lógica en una democracia una obra que se hace con dineros públicos? A ver, como te dije, esto es una operación de marketing. Cualquier empresa... Nosotros estamos en competencia con dos gigantes. Dos gigantes, claro y Movistar. Porque acá se nombra mucho que Antel es dominante. ¿Dominante de qué? Tiene 50% de los uruguayos. Pero nosotros estamos compitiendo con dos transnacionales que tienen 100 veces más usuarios en el mundo. Pero no es razonable que las otras empresas se lanzaran a hacer un Arena cuando Antel ya lo estaba haciendo y cuando el mercado uruguayo... Eso es lo que les duele porque en realidad la imagen que transmite el Antel Arena, los derechos de denominación que son millones de dólares anuales, todo eso implica una percepción del usuario final de telefonía móvil y fija y del ciudadano en general muy predispuesta hacia Antel. Por algo los índices dan que es la mejor empresa pública. Entonces tiene mucho que ver... Esto es una operación de marketing. Siempre fue. ¿Usted dice que la gente contrata Antel por el Antel Arena? ¿Eh? ¿Usted dice que la gente contrata Antel por el Antel Arena? En parte sí, porque hay continuamente una mención en cada uno de nosotros hablando del tema. Viene un artista... Usted decía, no ha sido la campaña de marketing que se hubiera pensado directamente, ¿no? No, no, es que... No, no, ¿cómo que no? Sí. Claro, la mención Antel Arena ha estado asociado justamente a la falta de transparencia que hubo de los números al inicio y a la lectura política que se hace desde el gobierno actualmente. Sí, claro. Pero igualmente el Antel Arena es una obra maravillosa que cuando uno va... Sí, eso no hay duda. ...no hay nadie que no salga convencido. Sin duda. Inclusive... No, convencido no. Una cosa es evaluar que la obra es un edificio espectacular y otra cosa es decir, bueno, sí, está bien invertido, ¿no? Sí, sí. Son dos cosas distintas. Lo que pasa es que a veces los uruguayos nos clavamos el puñal nosotros mismos. Igual, más allá de esto, que es verdad, la Antel Arena tiene estas dos patas. Una, que es un lugar espectacular en el que se pueden ver shows. Creo que nadie podría negarlo, lo lindo y lo espectacular de la Antel Arena. Pero esto que te decía Leo recién, ¿por qué no hubiera sido más fácil si hubiera evitado toda esta situación? Dar a conocer los números. No, pero no es... Además, vamos a aclarar una cosa. No es... La reserva de las actuaciones tiene un componente de que es marketing, pero no fue aplicada para la Antel Arena. Es aplicada habitualmente en Antel y sigue siendo aplicada. Ahora, actualmente, nosotros, por ejemplo, hay un contrato que es más grande que la Antel Arena, es de más plata que nosotros, no podemos decir el nombre de la empresa sin pedirle permiso a la empresa de que tenemos contrato. O sea, imagínense en el nivel que estamos... ¿Pero hay una obra de esa envergadura prevista? Hay. Yo le voy a decir, hay un contrato, porque si no le digo de qué es. Yo no lo puedo decir. Es más grande que la Antel Arena, el contrato, o sea, notoriamente más grande que la Antel Arena. Y la empresa no pide, no estableció en el contrato, de que para nosotros nombrar públicamente ese contrato, tenemos que pedirle permiso. Y de hecho, nadie lo nombra. Pero capaz que va a los objetivos especiales de Antel y no a una cosa muy discutible, que es esto, si esto tenía que ver exactamente con los objetivos de la empresa. Hay gente que cree que es inconstitucional. Yo les pongo un ejemplo extremo, pero en realidad, en esta misma administración, nosotros estamos reservando la mayoría de las actuaciones. Porque, imagínense, nosotros estamos en competencia en el sector telecomunicaciones. Yo negocio con un proveedor de cualquier equipo o que me va a construir algo. Obtengo una buena negociación. El proveedor, en general, no quiere que eso se sepa, porque después tiene que enfrentar a nuestra competencia y van a saber los datos de nuestra negociación. Si nos dio algo bueno, lo va a tener que dar allá o más. Entonces, no le interesa ni al proveedor nuestro, ni a nosotros mostrar los números. Eso es algo que ahora también se hace. O sea, es algo normal en la empresa Antel. Entonces, no fue que excepcionalmente se le aplicó a la Antel. Se aplica básicamente para todas las compras. Nosotros ahora tenemos un acuerdo con Tenfield, que ese sí lo podemos decir. No podemos decir por cuánto es el acuerdo con Tenfield. No lo podemos decir. No le interesa a Tenfield y no le interesa a nosotros. No le puedo preguntar más porque se nos fue el tiempo. Daniel La Rosa, director del... Pero qué ganas de saber cuál es ese acuerdo. ¿Quiere decirlo o no? No puede decirlo. No, no puedo decirlo. Tengo que pedir permiso. Director de Antel, en representación del Frente Amplio. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Nosotros vamos a...